Pocos segovianos se han perdido el preestreno del último capítulo de Isabel... ...la muerte de esta reina en la ficción días después de conmemorarse este momento histórico. Que no podáis abrazar por última vieja, su queridísima hija, Juana. No, no podéis hacer esto, Felipe, tengo que ver a mi madre, tengo que ver. En España la historia conjugada con la ficción no se había tratado mucho y yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy serio y con muchos éxitos. Y ahora mismo estamos reconociéndolo, estamos recogiendo los éxitos. Segovia ha sido la ciudad escogida para este preestreno y para la presentación de la guía actualizada de la España de Isabel. Una ciudad especial en la historia de la reina de Castilla. Segovia ha sido un punto especial en el pasado, lo continúa siendo ahora mismo que vamos a hacer también esta presentación... ...está a caballo entre dos fechas fundamentales. Porque acaba de pasar su aniversario de su muerte, el día 26. Que además, curiosamente, la climatología también cambió poniéndose acorde como ocurrió hace 510 años. Porque se comenta que cuando ella murió empezó el mal tiempo, todo muy desapacible, con mucha lluvia. Y aquí también hemos tenido lo mismo, curiosamente. También en la serie de Isabel, cuando se graba esa escena en Medina, justamente utilizan el enlosado de la Catedral de Segovia. Por medios técnicos, porque era el lugar más adecuado, por su amplitud. Es una zona que, a poco viento que sople, se multiplica. Y justo también cuando hubo la grabación, parece que era febrero, bueno, estaba ya a principios de año, del año pasado. No, de este año en concreto. Entonces era un tiempo seco, anticiclón y de repente sería un viento. Algo que también parecía que estaba colaborando la climatología con esa grabación para que quedara más auténtica. Hoy en día, si alguien visita Segovia, verá que en la Plaza Mayor, en el centro, hay un templete de música. Y la iglesia de San Miguel está ahí a un lado de la plaza. Pero en ese momento, en el siglo XV, la iglesia estaba justo ahí en el centro. Todo era un conglomerado de callejuelas, laberínticas, zonas de pescaderías, de tiendecitas. Es una zona comercial, era como si fuera el gran mercado, y abajo en el azoguejo, era el pequeño, ese era el gran azogue, el otro el azoguejo. Entonces la iglesia estaría allí en el centro, pero puesto que hubo unos daños en la iglesia, causados por un derrumbe, ya se trasladó la iglesia, se colocó donde tenemos hoy en día, que en Segovia lo conservamos todo. Uno de los momentos más complicados, no cabe duda, que sería en el momento en que decidió proclamarse reina aquí en Segovia. Porque el ambiente político que había en ese momento, la nobleza, que tenía un enorme poder, esa opinión pública, ese litigio que había con Juana, su propia sobrina, la hija de Enrique IV, la hija de Juana de Portugal. Tenemos un momento en que ella, que debió pensar, tuvo que ser muy decidida, porque es como tirarse al abismo. Fue muy segura, pero ahí en ese momento tomó una opción que luego le marcaría todo el resto de su vida. Y yo creo que también tuvo que dejar impresionados a todos los demás, porque allí se vio el talante de esta mujer, de lo que era capaz. Era una mujer, pero en ese aspecto la admiraban por sus cualidades de hombre, porque así aparece, en los documentos de la época o en los testimonios de sus contemporáneos. Otros momentos también tuvo muchos, porque luego el Estado fue aglutinándose, fue compactándose, fue una manera de crear ya el Estado moderno, y ahí surgirían también muchos problemas. Siempre tuvo que tener contenta la nobleza, pero a la vez sujeta. Siempre estaba allí latente. Una prueba de ello es que cuando ella va a morir, la nobleza otra vez se va a levantar. Eso siempre estaba allí, ese peligro, ahí alrededor. Tenemos también cuando tuvo que compartir el poder con su esposo Fernando, porque ella quería dejar claro que ella tenía que ser la reina propietaria y titular. Una guía que implica el recorrido por los lugares en los que la reina Isabel dejaba su huella en el siglo XV. Ella pasó toda su vida cabalgando. Recorrió prácticamente toda la geografía, porque tenemos desde esas tierras del sur, con la reconquista de Granada, pasando por Moclín, cuando se estaban realizando esas campañas militares, ella también estaba presente y ha quedado huella en muchas poblaciones. Luego, cuando se reconquistaron también esas fundaciones, esas catedrales, esas iglesias, que la patrocinó. En el centro, desde luego, es donde hay mayor densidad de núcleos, que ella recorrió y que tuvieron protagonismo político. Narrada en primera persona por la propia reina de Castilla, contiene aspectos de la personalidad de Isabel, desempolvados de los archivos para la serie televisiva que acaba de cerrar su tercera temporada. Es la propia reina Isabel la que nos invita a hacer este recorrido. A la vez surgen ciertos comentarios de lo que ocurría en esos momentos, que estaba con su familia, cuando la proclamaron, cuando fue nombrada también princesa de Asturias en Toros de Guisando. Nos va contando como desde su propio corazón, sin ser nada novelado, porque no es que se trate de una ficción para nada, sino que es una guía turística, pero invitada directamente por Isabel. Luego también en su parte, que está el paisaje interior, allí nos habla de esos aspectos de la amistad, porque fue una reina que tuvo unas fidelidades por parte de Beatriz Bobadilla, por ejemplo, por parte también de sus confesores, por parte de Chacón, que llegaron incluso hasta su lecho de muerte. Y eso es algo también siempre hermoso, porque una persona que ha podido mantener estas amistades y dentro de esas esferas del poder, que parece un poco difícil de tener ahí esa sinceridad en esas amistades, pues hoy queda un poco reflejado. Se habla también de Cristóbal Colón, porque a pesar de sus más y sus menos, de sus tiras y aflojas, siempre se mantuvo esa relación entre los dos, de estrecha amistad o el gran capitán. El papel también de sus confesores, que venían a ser no solo unos confesores que eran consejeros de su alma, también eran consejeros a nivel de Estado. Por eso ella sí que intentó aplicar su piedad, su religión, que a mi modo de ver era completamente sincera, en ese caso no había ninguna hipocresía en su religión. Intentó aplicarlo en su manera de impartir el poder y de organizar ese Estado que para ella era tan importante. También se habla de su aspecto de esposa, su relación conyugal. También es muy interesante porque era muy difícil ser reina titular, casi más que reina consorte, desde luego muchísimo más, pero incluso a veces mujeres que igual detentaron el poder sin tener el título, parece como que la sociedad era más permisiva, pero en cuanto a que una mujer era reina propietaria titular, había muchos problemas. Entonces, ¿cuál fue su secreto? ¿Cómo pudo de esa manera armonizarse también con su esposo Fernando? No cabe duda de que hacía falta un papel masculino al lado de una mujer en esa época. Ahí lo vemos. También está el aspecto de madre. Eso era muy difícil porque siendo reina, a la vez ser madre, eso lo hemos visto en la serie. Es algo muy duro, porque una reina tiene que aprovechar esas oportunidades de entablar alianzas a base de esos matrimonios, aún sabiendo a costa que puede ser en detrimento de la felicidad de sus hijos o de esa separación. A través de esta guía, a partir de ahora, pueden seguir la estela de Isabel en sus recorridos turísticos por la península.